El convenio que vamos a firmar entre el Ayuntamiento de Linares y el Colegio de Arquitectos de la provincia de Jaén. Para ello contamos y damos la bienvenida a don Pedro Cámara como presidente decano de dicho colegio y el objetivo final, la meta es intercambiar información urbanística en aras del aprovechamiento de todas las herramientas tecnológicas para un mejor servicio a la ciudadanía. Sé que será él quien explique a continuación en qué consiste este convenio, cuáles son sus ventajas, que son todo ventajas precisamente, y aplaudimos desde el Ayuntamiento esta iniciativa del colegio que por supuesto, como decía anteriormente, va en pro de un mejor servicio a la ciudadanía, la agilización de tramitación, la eliminación de papeleos, el ganar espacio a la hora de archivar documentación y sobre todo porque facilita y agiliza trámites, subsana incluso posibles malinterpretaciones o errores en el trasvase de datos e interpretaciones que de esta manera no se van a dar. Lógicamente tenemos que atenernos al formato, a esas normas de intercambio que se van a establecer y que va a ser, por supuesto, para toda la provincia de Jaén, donde diputación se implica como es natural en los 97 municipios, aunque seamos ahora mismo avanzadillas junto a otros ayuntamientos que ya tienen o manejan determinados formatos. Que hemos recibido aquí en este ayuntamiento y daros también las gracias a los medios de comunicación y a los compañeros que estáis aquí presentes. Deciros que hace aproximadamente un año iniciamos unas conversaciones con el Ayuntamiento de Linares para implantar la tramitación digital de la licencia de obras. Hoy podemos decir que culminamos el trabajo en el que hay que agradecer la colaboración de los técnicos municipales en conseguir que esto sea una realidad. Quiero deciros que la ley de procedimiento administrativo que entró en vigor en octubre pasado obliga a las administraciones públicas a disponer frente a los ciudadanos de un dispositivo que permite la tramitación digital de todos los instrumentos de comunicación, entre ellos la comunicación que supone la solicitud de licencia municipal de obras. Nosotros desde el Colegio de Arquitectos hace ya bastantes años que estamos en un 100% de tramitación digital de toda la documentación, con lo cual hemos podido comprobar las grandes ventajas que supone de todo índole el poder tener una tramitación digital y no analógica. El paso siguiente, una vez que toda la documentación que nosotros elaboramos como técnicos, como arquitectos, es que el sitio donde surgen efectos, en primer lugar, es en el propio Ayuntamiento para obtener las correspondientes licencias de obras. Hemos tenido un parón digital porque, claro, toda la producción digital que hacía el Colegio de Arquitectos en documentación, al llegar al Ayuntamiento debía de convertirse automáticamente en papel para poder entregarse en el Ayuntamiento. ¿Esto qué supone? Esto supone una lentitud en cuanto a la tramitación. No es lo mismo tramitar un fichero que tramitar esas grandes carpetas que suponen los proyectos de obra. También supone el hecho de poder habilitar espacios que antes estaban destinados al archivo municipal, a otros manesteres. La facilidad con que tenemos a la hora de guardar los proyectos, el otro día estábamos en el Ayuntamiento de Sabiote haciendo este mismo acto y ellos ya van funcionando 10 años con la tramitación digital y tenían todo el archivo de los últimos 10 años guardado en una estantería de un armario. La diferencia es que en otros ayuntamientos necesitan grandes espacios para acumular estos documentos que luego además en muchos ayuntamientos cuesta trabajo localizarlos, se pueden traspapelar, pues hay una ventaja indudable. Luego tenemos otra ventaja que es la coherencia documental. Es notorio que en el momento en que desde el propio ayuntamiento se puedan descargar toda la información desde el Colegio de Arquitectos van a tener la documentación de los proyectos de manera íntegra y de manera coherente. Hay veces que por un error o por un despiste puede haber la pérdida de un determinado fichero o no sustituir al fichero adecuado porque ya estaba subsanado. Esto a partir de ahora va a funcionar de mejor manera. A partir de ahora la tramitación va a consistir en que cuando un promotor, sea profesional o sea particular, quiera solicitar la licencia de obra, se va a dirigir al ayuntamiento. Puede hacerlo o bien directamente mediante la entrega de una solicitud de licencia en papel o si el ayuntamiento dispone de la posibilidad de hacerlo a través de su portal web, hacerlo telemáticamente. Pero la documentación que son los proyectos o la documentación complementaria que se solía presentar con esta solicitud se va a descargar directamente por los servicios técnicos municipales desde el propio servidor del Colegio de Arquitectos. Con lo cual la rapidez es inmediata, no imprimimos papel y además da una garantía documental, como he dicho anteriormente. Una vez que esté depositado en el ayuntamiento hay dos opciones. En el caso de Linares ellos tienen su propio sistema de gestión interna, pero el Colegio de Arquitectos desde hace ya 10 años elaboró un programa que puede funcionar en aquellos ayuntamientos que lo soliciten. Ese programa lo ha realizado el Colegio de Arquitectos y lo entrega gratuitamente a los ayuntamientos que así lo piden que permite la gestión de todo el procedimiento de licencia de obra a nivel municipal. No solamente de aquellos proyectos generados por Arquitectos, sino que está abierto a proyectos de otros técnicos que necesiten también su tramitación de la licencia. ¿Por qué hacer con el Colegio de Arquitectos esto? Porque entendemos que la apuesta por la digitalización y la apuesta por el futuro de una provincia tiene que ser a través de la digitalización, que es el futuro. Es lo que va a dar ese plus de competitividad, ese plus de concienciación con el medioambiente. Y luego también, una vez que consigamos que los ayuntamientos de la provincia funcionen de esta manera y a Linares se incorpora a ello, el paso siguiente será ir a los notarios a la obtención de la, por ejemplo, obtención de la división horizontal, obra nueva, en el momento en que tengamos las finales de obra para obtener las últimas tramitaciones notariales y en el registro de la propiedad porque se hagan de manera digital. La verdad es que este esfuerzo que nosotros hacemos y que ha tenido eco en el día de hoy en Linares queremos que sea para toda la provincia. Hace unos 15 días aproximadamente tuvimos una entrevista con el presidente de la Diputación después de reincorporarse, después del accidente cardíaco que tuvo en la isla Baleares. La primera reunión que tuvo fue con el Colegio del Equitecto en el que le ofrecimos la posibilidad de firmar este convenio que hoy firmamos con Linares, que se ha firmado con Diputación Provincial para que los servicios técnicos y los servicios jurídicos de Diputación le den un ok a este convenio que es reflejo ya de otro convenio que funciona desde hace varios años en Córdoba, por lo cual tiene ya una homologación y una trayectoria que nos da unas garantías excepcionales. Pero lo que pretendemos nosotros es que sea Diputación la que firme este convenio para que a partir de ahora no sea como en este caso que firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Linares sino que haya una adhesión de cada ayuntamiento a este convenio, marco genérico para todos los ayuntamientos de la provincia. Creemos que esto va a ser un impulso definitivo para que antes de final de año estemos prácticamente digitalizados en toda la provincia. Vamos a luchar por ello y vamos a intentar conseguirlo. La apuesta de ayuntamientos como el de Baeza de hace apenas un mes y pico y el de Linares es un empuje muy importante para este proceso. Al mismo tiempo que firmamos este convenio de tramitación digital en paralelo se firma otro convenio de colaboración en cuanto a la consulta del planeamiento que hasta ahora, como vosotros bien sabéis, los planeamientos tienen unas tramitaciones muy largas, muy tediosas que hay veces que se consigue al final un último documento, que es el documento definitivo pero que van dejando huellas en muchos organismos de anteriores documentos que hay veces que generan determinadas dudas a la hora de la consulta siendo habitual que el documento definitivo se conserve en el propio ayuntamiento diligenciado. Entonces, la firma de este convenio que tenemos nosotros se ha complementado con otro en el que el Colegio de Arquitectos va a hacer el esfuerzo de que aquella documentación de planeamiento que no esté digitalizado, procederá a su digitalización para que sea consultable tanto desde el propio ayuntamiento de los servicios de la página web del propio ayuntamiento como desde la página web del Colegio de Arquitectos para que el planeamiento esté a disposición de todos los profesionales y de los ciudadanos de una manera directa, de una manera clara, rápida y al mismo tiempo con la fiabilidad que necesita este tipo de documentos Estos documentos pueden condicionar muchas operaciones urbanísticas y la mayor garantía en su consulta es la mayor garantía de los ciudadanos Entonces, entendemos que esta apuesta también del Colegio de que aquellos ayuntamientos con los que vamos formando el convenio es un trabajo que nos va a suponer una apuesta a día constante de esa gestión urbanística documental de los propios ayuntamientos Tan es así que algunos compañeros de algún ayuntamiento de la provincia que con los que todavía no hemos firmado la tramitación digital pero sí hemos firmado la gestión de la documentación urbanística al no tener su propio ayuntamiento la capacidad de generar un documento en página web para la consulta de esta documentación urbanística pues la están realizando directamente en la propia página web del Colegio de Arquitectos Con lo cual, pues, es una satisfacción el que esta documentación pueda ser consultada no solamente en la provincia sino a nivel mundial, lógicamente, de internet pues tiene esa grande ventaja Con lo cual, pues, yo creo que en definitiva hoy culminamos este año de trabajo, como yo decía anteriormente un trabajo que va a ser más fructífero a partir de ahora creo que lo van a notar en primer lugar los compañeros que van a estar trabajando en un ayuntamiento en el que van a saber que las relaciones van a ser muy rápidas e inmediatas y que van a poder trabajar 24 horas al día si es necesario porque la tramitación digital, las páginas web, nos permiten esas gran ventajas van a permitir el que no tengamos que hacer cola van a permitir que no tengamos ese gasto de papel innecesario y entendemos que el futuro va por aquí que la obligación de esta tramitación digital ya lo he imponido por la ley pero es bueno no dejarlo para último instante para que luego se tengan que hacer las cosas a precio corriendo yo creo que en Linares se han hecho muy bien se están haciendo además con la calma necesaria no ha habido esa prisa por terminarlo como sea sino hacerlo en condiciones y yo creo que hay que felicitar al ayuntamiento y a los técnicos por ese esfuerzo que vais a hacer a partir de ahora y comentaros que en el colegio de la tramitación digital deciros que si ahora mismo quitésemos la tramitación digital en el colegio de la tramitación digital nos ahorrarían los propios compañeros de allí y trabajadores con lo cual ahora va a haber un esfuerzo de adaptación pero que estoy convencido de que dentro de un año vayan a ser los primeros defensores de esta tramitación y nos vayan a acompañar en futuras presentaciones en otro ayuntamiento así que muchas gracias al señor alcalde por acogernos por firmar este convenio